En menos de tres meses, la Secretaría de Educación Pública ha emitido 260.000 cédulas profesionales electrónicas y tienen registrados en su plataforma 170.000 títulos electrónicos, destacó el Subsecretario de Educación Superior Rodolfo Tuirán Gutiérrez. El funcionario de la SEP precisó que para el próximo 1 de octubre, cuando se consolide la modalidad de cédula electrónica, el total de documentos emitidos será de aproximadamente un millón, luego de que el pasado 16 de abril inició la emisión de los mismos por esta vía. A la vez, se ha capacitado a 6.237 representantes de instituciones y se han recibido 43.000 solicitudes de apoyo para realizar los trámites, de los cuales el 90% de usuarios ha calificado como bueno o muy bueno el servicio. Para tramitar tu cédula necesitas solicitud firmada, la cual contendrá tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, así como nacionalidad, clave única de registro de la población CURB, nombre o denominación de la institución que le otorgó el título profesional y la fecha de emisión, el archivo electrónico que contenga el título profesional el cual previamente tu institución educativa debió registrar ante la Dirección General de Profesiones. Pago en línea mediante tarjeta de crédito o débito, el costo por el registro del título y expedición de cédula profesional para mexicanos de nivel técnico es de 378 pesos, para nivel técnico superior universitario y licenciatura es de 1.261 pesos. Las personas interesadas en verificar cualquier cédula pueden ingresar a la ventana validación del portal del servicio digital y escribir el nombre del profesionista para que el sistema despliegue la información laboral del sujeto. Para plataformas digitales, Sandra Domínguez.